¡Hola, hola mis carayolas! Bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión vamos a hacer un pastel de las tres leches. En esta ocasión me voy a dar el gusto de hacerme yo misma mi pastel para mi cumpleaños. Así es de que va a ser de las tres leches. ¿Y cómo va a ser? Va a ser algo redondo, algo simple y sencillo. ¿Por qué? Porque pues voy a hacer esto. Le voy a tratar de hacer el logotipo de mi canal. Así es de que no sé cómo me vaya a quedar. Yo no soy experta en hacer pasteles, pero pues siempre hace uno el intento de hacer cosas. Así es de que yo voy a hacer lo que yo pueda, las florecitas a mi estilo como yo pueda hacerlas, porque yo no soy experta, pero sí he hecho panes antes. Así es de que, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hacer, tenemos dos y media tazas de harina, que es lo que ocupamos para el pan. Tenemos seis huevos para el pan. Tenemos una cucharada de harina, tenemos una y media taza de azúcar y tenemos dos cucharadas de royal. ¿Qué voy a hacer? Las voy a agregar aquí, dos cucharaditas de royal, pues para cernirlo. Ahorita vamos a cernir la harina. Aquí en esta parte lo vamos a cernir en la harina. Así es de que, las voy a echar ahorita así. Y aquí tenemos, este, para el betún, que es lo que tengo. Yo tengo crema ácida y tengo queso crema, que es lo que a mí me gusta usar. Y tenemos también el azúcar, ah, se me olvidó sacarla. Ahorita voy a ponerla, el azúcar glas, el azúcar glas también tenemos. Tenemos este, la mermelada, porque lo voy a hacer relleno. Ya que esté listo, pues lo voy a cortar a la mitad y lo voy a hacer relleno. Bueno, relleno ¿con qué? Con mermelada y con el mismo betún que yo voy a usar para el pan. Es el mismo betún que yo le voy a poner en medio. Así es de que, y le voy a agregar su mermelada. Tenemos aquí también este heavy whipped cream, que es lo que le voy a poner a la mezcla para el pan. Porque yo quiero un saborcito a grasita. Y no le voy a poner aceite, pero esto me va a dar el sabor que yo quiero y la grasita que yo quiero. En lugar de ponerle leche natural, yo quiero heavy whipped cream. Eso le vamos a poner y si me hace falta le voy a agregar esta crema de half and half. Así es de que, eso es lo que tenemos. Esto es lo que vamos a tener, pues también para las tres leches. O sea, para hacer el mixteado de las tres leches. Tenemos la lecherita, la leche carnation, que viene siendo la leche evaporada. Y tenemos este, también le voy a agregar esta, esta, la half and half. Estas tres leches le voy a agregar para hacerla en tres leches. ¿Y qué más voy a hacer? Le voy a agregar una tacita de iris cream de este saborcito. Le va a dar un sabor exquisito. A mí me gusta el pastel de las tres leches que siempre lleve algo de esto. Entonces, esto es lo que va a tener. A ver, si yo tuviera una tacita de ron la ponía, pero lo que tengo es esto. Así es de que, ya sé que esto va a saber riquísimo. Y esto es lo que le vamos a hacer para las leches, ¿ok? Y aquí tenemos que, pues los colores que yo voy a usar. No tengo el morado, pero pretendo hacer el morado con estos dos y con este. Pretendo hacer el color, así es de que esperemos que me salga bien. Vamos con el huevo, vamos a batir los huevos. Ok, miren, quiero pedirles disculpas porque desafortunadamente no se me grabó el paso siguiente después de las claras a punto de turrón. Y aquí yo les digo lo que pasó. Enseguida de las claras a punto de turrón le agregué el azúcar, le agregué la vainilla, le agregué las yemas, le agregué la taza de la heavy whipped cream y también le puse la half en half. Así es de que aquí les dejo dicho por orden cómo va. Desafortunadamente no me di cuenta hasta que estoy editando el video. Así es de que ahí les dejo dicho lo que pasó. A veces los videos no se graban y uno no se da cuenta. Yo me di cuenta apenas, pero esos fueron los pasos. Después de las claras a punto de turrón, como pueden ver aquí, le agregué la half en la half. Esto sí se grabó, pero lo otro no se grabó. Pero como les digo, pues le agregan después de la batida a punto de turrón, va el azúcar. Enseguida va la vainilla, le agregamos las yemas, le agregamos la heavy whipped cream y pues como vieron ahorita le agregué la half en la half. Así es de que eso fue el paso. Ok, pues aquí ya tenemos listo nuestro pan. Miren, ya está cocinado. Pues aquí le calé con un cuchillo para ver si ya estaba y pues ya, ya está listo. Así es de que vamos a dejarlo que se nos enfríe para empezar a ponerle su leche y decorarlo. Así nos quedó esto, lo vamos a dejar a que se nos enfríe, como damos, al centro donde lo voy a ocupar, ahí, así. Lo dejamos a que se nos enfríe para empezar a decorar. Gracias. Quiero que vean la textura, miren qué suavecito, nada seco. Vean la textura que me quedó, es lo que yo quería que no quedara reseco, porque generalmente sin la heavy whipped cream esto queda reseco. ¿Por qué? Pues porque le vamos a poner leche. Entonces, esa es la receta para que quede así seco, pero yo lo quiero esponjado y que me quede así, miren. Y bien sabroso que se vea, así seque. Así nos quedó, miren, como pueden ver, bien esponjoso. Vamos a dejar que se nos sequen estos panes a que se nos enfríen, ¿ok? Ok, miren, aquí vamos a hacer el relleno para nuestro pan. Ya está frío, entonces ya le podemos poner el relleno y enseguida pues decorar. Así seque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle el queso crema. Yo el relleno lo voy a hacer así, con queso crema le voy a ir poniendo para irle viendo la cantidad que ocupo. Esto es al tanteo, más o menos, como pueden ver, la misma cantidad de cada uno de los ingredientes. Así seque, vamos, mezclamos esto para enseguida ponerle nuestra mermelada de fresa. Esto es lo que vamos a hacer. Y pues como esto estaba ya a temperatura ambiente, pues es fácil de mezclar. Así seque, vamos a darle. Y como les digo, todo esto va a ser a como se vaya viendo que se va ocupando. Aquí vamos a echarle un poquito más de crema. Vamos a echarle un poquito más de crema. Vamos a echarle más o menos la cantidad que es para ver si es la suficiente. Esto es suficiente. Así seque, vamos a ponerle nuestra mermelada para ponerla a ir poniéndola de forma envolvente. Así que agarre el sabor. Con dos cucharadas creo que tenemos. Así seque vamos a darle para empezar nuestro proceso. Así es de que ponemos por acá y le damos suavecito nada más para, es mezclarlo, ¿ok? Nada más es mezclar la mermelada con uno de más. Así de que ahí está, miren. Gracias. 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 Bueno, pues aquí ya está esto listo. Ya está con sus tres leches. Y ahora procedemos a lo que sigue que es, vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer el betún para nuestro pastel y pues para decorarlo. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Yo voy a usar lo mismo. La media crema y pues este, el queso crema. Así es de que vamos a echarle la misma cantidad de cada uno para hacer nuestro betún. Esto es lo que yo uso para hacer mi betún y pues el azúcar glas. Aquí tenemos ya el azúcar glas para hacer esto. Así es de que vamos, miren, como pueden ver las cantidades, este es al tanteo, yo más o menos a lo que yo vaya a ocupar, puede que después ocupe más. Así es de que le echamos así poco a poquito y vamos a mixtearle. Vamos a ver qué tal nos va quedando y pues cómo lo voy a probar. Pues sí, vamos a ver, a ver si nos está quedando. En mi opinión, en mi gusto, le voy a echar un poquito más de azúcar. Así es de que ahí está ya, más o menos ahí está ya. Ok, aquí ya vamos a empezar a decorar el pastel, pues vamos a ponerle, a empezar a poner el betún. Vamos a ver qué tal me queda, porque pues va a ser un pastel casero, no va a ser un pastel profesional. Pero eso sí, el sabor no se le va a quitar. Hasta ahorita estoy pensando, verdad, que le debí de quitar la pancita al pan para que quedara parejo. Pero como les digo, pues es un pan casero y no me acordé hasta ahorita que estoy viendo que está desnivelado el pan. Pues estoy viendo que no me quedó parejo. Pero bueno, eso es cuando uno no es experto haciendo panes. Así es de que vamos a ver qué tal nos queda. Esto poco a poquito y pues, porque como no tengo las cosas que se ocupan, verdad, pues claro que no me va a quedar también como debería de ser. Pero pues, para todo hay mañas, menos para la muerte. Así es de que poco a poquito le vamos a ir dando vueltas para irle cubriendo todo. Y pues que nos vaya quedando nuestro pastel. Ay, sabroso, miren. Ahí vamos. Ahí vamos. Ok, pues esto ya quedó más o menos, no perfecto, verdad, porque esto es lo que yo puedo hacer. Así es de que, pero el sabor es, oh my gosh, incomparable. Así es de que, ya listo esto. Vamos a hacer el color aquí para empezar a hacerle las florecitas y ponerle una basecita aquí abajo de este, del color morado. ¿Y qué vamos a hacer? Pues dijimos que vamos con esto, yo sé que puede que me falte, vamos a mixtear el rosa con el azul para hacer un color morado. Así es de que vamos a empezar con esto y le seguimos. A ver, vamos a ver qué tal nos queda aquí la mezcla que vamos a hacer con los colores. Vamos a echarle azul y rosita y vamos a ver si nos queda el morado que ocupamos, ok. Vamos a irle agregando hasta que logremos el color morado que ocupamos. Miren, nada, nada que ver. Vamos a echarle más, ok. Ahí está. Es más o menos la misma cantidad. Wow. A ver, ahí están, miren, ahí va agarrando el colorcito morado. Pero como que estos colores no son muy fuertes, miren. Así es de que vamos a tener que echarle un buen de color porque no está agarrando lo suficiente. Ok. Vamos y le echamos. Ahí vamos a ver. No quiere servir este, estas pinturas, miren, que raro. Miren, no quiere agarrar el color. A ver si lo puedo hacer. Le vamos a seguir echando hasta ver si lo podemos lograr. Miren, al mezclar los colores, sí, pero ya a la hora de mezclarse aquí, se desaparecen los colores. Poco a poquito. Wow. Vamos a ver. Tal vez la marca no sea muy buena, entonces también por eso no nos esté dando lo que ocupamos. Miren, los colores sí se mezclan y sí, pero a la hora de devolverlo aquí todo, no quiere quedar el color que se ocupa. Miren, muy apenas, muy apenas. Y no está agarrando lo que ocupo, miren. No está agarrando el color. Ok. Vamos a ver si lo logro. Vamos a echarle mucho. A ver si se puede. A ver si lo logro. No. 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 Gracias. Ok, y aquí vamos a seguir con la decoración del pastel. Vamos con el siguiente paso para empezar a hacer las flores porque pues hay que ponerle florecitas. Porque queremos más o menos que parezca esto. Así es de que vamos a ver si le podemos hacer unas cuantas rosas y sus hojitas y pues el letreo. Así es de que vamos a hacer nuestra siguiente preparación de betún para la decoración. Aquí ya tengo estas otras pinturas que espero que estas me funcionen mejor que las otras porque las otras no tienen color. Así es de que vamos a ver si esta pintura nos da el color deseado. Vamos a mezclar esto. Miren y también tengo estas para ponerle un poquito moraditas y esta para ponerle a las rositas. Así es de que aquí tenemos esto también y se me olvida aquí tengo esto para tratar de hacer. Voy a hacer las rosas a ver si me quedan. Vamos a echarle un poquito más de sour cream. Vamos a echarle un poquito más. Ahí le voy tanteando a como yo la vaya sintiendo la mezcla. Le vamos a poner un poquito más de azúcar glas. Ok. No queremos mucho con este nervioso. Vamos a ver qué tal nos viene esta pintura. A ver si esta pintura se agarra suficiente color y no como la otra que no agarró. Vamos a ver, echamos aquí y pues yo la voy a ir tanteando a ver el color que necesito. Ok. Vamos a abrir poco a poquito la voy a ir agregando. A ver si ahora sí nos queda un morado que necesitamos. Miren, miren, wow. Miren nada más. Qué rápido. Esto sí fue rápido. Ok. Vamos a quitar esto. Miren, esto sí funcionó. Como debería de ser así de rápido. Ahí está el color moradito. Miren, qué diferencia de este color al color que me dio la otra pintura. Así es de que. Vamos a darle suavecito a ver si podemos. Nada más darle un colorcito aquí arriba. Disfrutar con lila. Vamos a dejarlo aquí. Así es de que. Y aquí miren, ya le dimos otro tono. Le eché un poquito más de rosa. Pintura rosa. Y miren qué hermoso color me quedó. Acá está más azul. Y miren aquí, esto ya quedó súper moradito bonito. Así es de que vamos a darle otras florecitas con este color. Ok, aquí le vamos a hacer otras florecitas con este color. Miren cómo cambia el color. Así es de que. Vamos a encimarle aquí arriba. Para otras rosas. No importa que sean colores diferentes. Así lo vamos a ir poniendo. Ok, miren aquí pues ya le puse un bordito para que se viera un poquito parejo el color. Y pues aquí también le voy a dar otra pasadita. Aquí nada más así. Para que se vea un poquito parejito. Listo. Miren aquí tenemos ya el verde. Pero que les cuento. No tenía pintura verde. Se me olvidó comprar pintura verde. Pero gracias a Dios tenía aquí este frosting verde. Entonces miren, Dios es bien curioso. Tenía este y dije bueno, vamos a usar este que ya viene preparado en un tubito de estos. Así miren, este. Pero yo ya lo puse aquí. Un tubito de esto que ahí tenía, gracias a Dios. Y pues sí, esto es lo que vamos a usar para ponerle las hojitas. Así es de que siempre falta algo. Y más pues cuando no tiene uno mucho para hacer estas cosas. Así es de que vamos a. Gracias. A las florecitas, miren. Aquí vamos a ponerles unas perlitas a cada una de las rosas. Ahí que vaya cayendo. Pues para que resalte moradito más fuerte. Ahí está. Así. Miren. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Pues aquí ya tenemos proyecto terminado. Así es de que miren nada más. Miren. A mí me encantó mi pastel. Así es de que. Y aparte lo sabroso que está. No tienen idea de qué sabroso el betún esté así. Y pues bueno. Miren qué hermoso con sus perlitas. Y pues lo que le puse a los lados. Sus perlitas pequeñas. Miren. El color. Pues no es el que ven ahí. Pero es el color lila que yo quería. Así es de que miren. Pues muchísimas gracias. Espero les haya gustado. Un poquito complicado. Fue para mí. Porque las pinturas pues no me quedaban los colores que yo quería. Y como vieron le tuve que poner tres veces. Pero bueno. Esto es el resultado final. Así es de que espero les agrade mi pastel de mi cumpleaños. Así es.